Hola, hola mis galácticos y bueno, hoy vamos a hacer algo que tenemos años que no hacemos ¿Y qué es? Ir al cine Vamos al cine que tenemos desde que comenzó esta pandemia que no vamos Así que quédate para ver cómo es ir al cine después o durante la pandemia Cinepolis Chile es la filial chilena de la empresa mexicana Cinepolis La cual opera 171 salas de cine distribuidas en 32 complejos a lo largo de todo Chile Esta empresa antes se le conocía como Cinehoitz Pero en 2015 fue vendido a la empresa mexicana Cinepolis Y entre 2020 y 2021 Cinehoitz pasó a llamarse Cinepolis Comenzando por el cine que estamos visitando hoy que es el cine de La Reina Cinepolis La Reina Este complejo cuenta con 16 salas de cine completamente remodeladas y una en 4XD Estamos ya en el cine, hay bastante gente para entrar Hay una persona ya de entrada que te solicita Déjenme ver si puedo llegar a mostrarles Por allá por la entrada hay una persona que te solicita el paso de movilidad Y luego ya puedes entrar Por acá puedes comprar las entradas tanto en estas máquinas automáticas que están por acá O por allá con boletería normal Como ha sido toda la vida Nosotros las compramos por internet así que ya no tenemos que canjear nada En este otro sector parece que es donde se compran las cotufas y todas esas cosas Hay bastante fila Nosotros igual queremos comprar Pero tendremos que esperar Algo que nos tomó por sorpresa es que ahora para comprar Tus bebidas, alimentos o golosinas Ya no hay personas físicamente vendiéndotelas en una caja Sino que están estas pantallas automáticas en la que tú mismo puedes comprar lo que vas a ingerir Y ahí mismo lo pagas con tu tarjeta de crédito o débito Esta máquina te emite un ticket Y en este ticket te viene un código QR Además de un número que este será el número de tu pedido Deberás estar pendiente de todas las pantallas que están a lo largo de la sala Que te indican en el momento en que ya está listo tu pedido Y deberás presentar este código QR para poder retirarlo como te muestro acá más adelante Me encanta lo tecnológico que se siente este lugar Con todas sus pantallas y todas sus animaciones Si a ti también te gusta déjame un like Y suscríbete a este canal para más aventuras Si has venido al cine déjame en los comentarios O si estás por venir o si te motive a venir Escríbeme qué es lo que piensas de esta experiencia Como les mencioné antes me gusta mucho toda la tecnología que se encuentra en este lugar Estas pantallas de verdad llaman mucho la atención Y todas las animaciones que colocan acá son geniales Así que de verdad que este Cinepolis Y esta nueva experiencia de cine Es completamente espectacular Yo le doy un 10 ¿Cuánto le das tú? Déjamelo acá en los comentarios ¿Has venido a este Cinepolis? Las salas están bien identificadas en los escalones con retroiluminación Con el numerito de donde es tu fila Los asientos también La sala estaba casi vacía Claro, no como estoy mostrando ahora en la imagen Porque esto fue antes de que entraran las personas Pero no creo que hayan existido más de 15 personas dentro de la sala Lo cual nos aportaba un poco de más tranquilidad Bueno, nosotros compramos cotufas o cabritas Como se le dice aquí en Chile Mixtas Dulces y saladas ¿Cómo son en tu país? Déjamelo acá en los comentarios Además, grabé esta introducción de Cinepolis Donde te dan la bienvenida en todos los idiomas Y presentan personas de distinta nacionalidad y raza Haciendo alusión a la inclusión Ya que todos somos iguales No a la xenofobia Además de ello Te presentan luego las normas sanitarias Que debemos seguir cumpliendo Para evitar el COVID Así que Presta atención Y sigue estas normas Para seguir evitando el COVID Bueno, y en 123rebeca Como por arte de magia Ya terminó esta película Ah, que pensaron Que les iba a grabar la película Pues no Esa experiencia tienen que venir A vivirla ustedes Porque de verdad Es genial volver al cine Luego de tanto tiempo Al salir de la sala Aprovechamos para recorrer Un poco las instalaciones Ya que no había absolutamente nadie Creo que esta era la última función Que se está proyectando Así que dije Bueno, voy a aprovechar Para subir un poco por acá Y mostrarles cómo es este edificio Que me encanta Está lleno de colores Y lleno de mucha, mucha, mucha tecnología Les recuerdo que este es el cine Cinépolis de la Reina Ya salimos del cine Fue una experiencia Como la primera vez Teníamos años Que no veníamos Me gustó la película Pero no me acordaba nada De la primera ¿Y tú? Sí, es que bueno Igual no tiene mucha relación Con la primera que vimos Así que igual fue un poco diferente La trama Pero yo no me acordaba nada Por lo menos él se acordaba Si no respires dos Se supone que no respiren uno Está en Netflix ¿Cierto? Ya, luego la vamos a ver Para acordarme Pero igual Súper buena la película Me gustó En el cine hablaban De que había muchas políticas De seguridad Pero no había nada ¿Cierto? Sí, no Bueno, lo bueno es que había poca gente En la sala había poca gente Sí Pero la gente se sentaba donde quería O sea, tampoco había filas bloqueadas O algo así No, y supuestamente Las puertas iban a estar abiertas Tú ibas a estar sanitizadas Y iba a haber personas Que te iban a indicar por dónde salir Y eso no pasó Pero igual fue muy bueno Venir al cine Después de tanto tiempo Así que es súper recomendado Si quieren venir al cine Vengan Que vale la pena Y hay poca gente en la sala La gente como que, no sé O no está completamente vacunada O tiene miedo ¿Cierto? Sí, lo vamos a probar ¿Cómo calificas esta experiencia? Mira, de 10 Porque de verdad que es súper bueno O sea Con 10 Así que bueno, ya saben Vengan al cine Si les gustó esto O si han venido Dejen sus comentarios por acá Dejen un like Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!